al segundo encuentro del ciclo de inteligencia artificial y ciencia de datos potencial y desafíos para la gestión de crisis sanitarias organizado por el ministerio de ciencia tecnología e innovación el ministerio de salud la agencia nacional de promoción de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación y la fundación disculpen tuve un problema técnico con empecé a escuchar la transmisión nuestra de youtube son las cosas que pasan en estos contextos en este segundo encuentro que se titula nuevos desarrollos argentinos en inteligencia artificial y ciencia de datos frente al cob y 19 vamos a tener un panel integrado por varios proyectos que estuvieron trabajando durante la pandemia en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos estas tecnologías realmente han aparecido como una oportunidad para el desarrollo de proyectos tecnológicos para el manejo de la crisis y el sistema de ciencia y tecnología ha logrado reunir muchas fuerzas e instrumentos para dar cauce al desarrollo de estos proyectos y poder aportar al manejo de la crisis el objetivo de estos encuentros en general que hoy como les decía tenemos el segundo y nos quedan otros tres por delante es poner en discusión poner sobre la mesa una diversidad de actores de iniciativas de instituciones que puedan elevar el nivel de la discusión acerca de estas herramientas tecnológicas y de su utilidad para el manejo de las crisis sanitarias en nuestra intención es poder darle continuidad desde las herramientas de planificación y de promoción a este tipo de tecnologías y por eso es que queremos contar con la mayor diversidad de de voces y de proyectos para para poder planificar para poder sumar ideas e instrumentos y avanzar con este tipo de desarrollos el jueves pasado tuvimos un primer encuentro que se denominó herramientas tic aplicadas a la gestión inteligente de salud donde contamos con la coordinadora de telesalud del ministerio de salud de la nación con el trabajo de las que hacen en historias clínicas en tres provincias en la rioja en san juan y en neuquén y también contamos con la experiencia del hospital italiano que tiene una larga trayectoria en transformación digital y es un referente nacional en este sentido y asimismo dimos una presentación de un proyecto que integramos muchos de los que estamos realizando este ciclo de encuentros y que lo coordina el centro interinstitucional de estudios en ciencia tecnología innovación el CIECTI que a través de una convocatoria de la cooperación canadiense y sueca fuimos otorgados un con un proyecto para implementar una estrategia escalable en historias clínicas electrónicas eso sólo como síntesis del encuentro pasado quiero darle la palabra a fernando peirán el presidente de la agencia nacional de promoción de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación que va a dar apertura al encuentro del día de hoy fernando adelante bueno muchas gracias cecilia leiman la verdad que un gusto ver cómo se está desarrollando este encuentro en este entorno virtual pero también un entorno multitudinario nos permite ser más digitales y eso es sinónimo de ser mucho más federales y hoy nos están acompañando desde todo el país y eso realmente es una satisfacción para nuestra idea a nuestra idea de desarrollo económico de integración social soy titular soy presidente de la agencia de imas demás y el brazo de promoción que tiene el estado nacional que trabajamos en el ámbito del ministerio de ciencia y tecnología cuál es nuestra misión es ser un puente un puente entre esas capacidades que surgen en el ámbito de la universidad de los laboratorios que impulsan investigadores investigadoras argentinos y que necesitamos que toda esa capacidad esa creatividad esas ideas se conviertan en soluciones efectivas para el desarrollo económico y social de nuestro país la agencia organiza facilita ese vínculo hace ese puente principalmente con financiamiento pero también estructurando las iniciativas dándole un orden dándole una secuencia lógica y también facilitando la articulación hoy vamos a escuchar exposiciones de proyectos que están en marcha que empezaron hace muy poco y sin embargo ya están teniendo resultados muy concretos para facilitar la gestión de esta gran crisis que ha desatado el coronavirus una crisis que argentina intenta enfrentar con una convicción que es poner en el centro de la escena a la vida a los cuidados al acceso a la salud y para eso la agencia en el marco de la unidad coronavirus que una iniciativa del ministro salvareza para coordinarnos para que todo el esfuerzo del conicet del ministerio de la agencia esté muy alineado y sea muy efectivo y muy rápido en ese contexto es que nosotros hemos organizado el 27 de marzo ya hace un tiempo atrás una convocatoria que dio lugar a recibir más de 900 propuestas de cómo enfrentar a este virus efectivamente las propuestas eran propuestas de cómo enfrentarlo porque lo hicimos en el formato problema solución definimos el problema que genera el coronavirus y lo tradujimos en cuatro desafíos o retos que podíamos tener a mano para la prevención que podíamos tener a mano para el diagnóstico el tratamiento y también para el monitoreo y esto es lo que quiero referirme recibimos 900 propuestas de todo el país para atender estos retos y un porcentaje muy grande fueron desde las ingenierías y en especial desde los que trabajan en software y en electrónica una pandemia es básicamente un gran desafío de información de datos cómo se despliega a qué ritmo va a dónde llega cómo se irradia tener información traducir los registros en elementos para tomar decisiones es vital para salvar vidas y eso es lo que intentamos hacer con esta acción de la agencia facilitar el desarrollo de estas herramientas para que quienes están luchando con esto ahí en la primera trinchera que es el sistema de salud puedan contar con más elementos y para el ciudadano también porque a todos nos interesa y nos ayuda saber los datos ver cómo esto evoluciona y si le podemos poner a esa gestión de los datos una un automatismo algoritmos una respuesta mucho más efectiva que la capacidad de análisis que puede tener un ser humano estamos entrando en una dimensión ya no sólo del orden y la disponibilidad sino de la superación de capacidades así que les decía un 30 por ciento de las 900 ideas proyectos que recibimos venían del lado de la electrónica el software de soluciones digitales y contrastaban con esas esperables propuestas que podían venir desde la medicina los que trabajan en la medicina los que pueden trabajar en biotecnología o en la producción de medicamentos teníamos hoy un escenario sorprendente en un punto de la cantidad de propuestas de estas características y elegimos las mejores hoy vamos a presentar efectivamente a los que superaron una durísima prueba como es pasar ese elemento de filtro ese elemento de selección y obtener el recurso un recurso económico para acelerar proyectos ya en marcha y que puedan traducirse entonces en soluciones les pedimos que como máximo se demoren un año y muchos lo pudieron hacer en 60 días o un poquito más la verdad que eso es lo que vamos a presentar esta tarde a compartir con todos ustedes y para cerrar creo que esto tiene algo más allá de la pandemia algo más allá de este año 2020 algo más allá del coronavirus habla de una idea de la promoción distinta renovada mucho más activa donde el sentido de oportunidad gana peso y habla también de una argentina argentina donde estamos asumiendo como gobierno una mirada sobre la revolución tecnológica que está generando la multiplicación de de datos la multiplicación de algoritmos la automatización de muchas tareas una agenda propia una hoja de ruta a recorrer con perspectivas y necesidades argentinas y esto es desarrollo también porque si nosotros simplemente nos plegáramos simplemente apostáramos a usar herramientas que son las que desarrollaron en otros países o las que indican otras organizaciones simplemente seríamos unos usuarios pasivos de esta tecnología y nosotros como gobierno nos proponemos ser los mejores usuarios pero también productores protagonistas sabemos que hay que abrir la caja negra de la tecnología para poder sacar el máximo provecho y que nosotros seamos quienes manejamos a esa tecnología y no que la tecnología nos maneja a nosotros y hoy lo hacemos con estas referencias que estamos poniendo a disposición de todos ustedes esta es la idea de este seminario de juicio de cada jueves de octubre poder conocer qué capacidades y qué expectativas tenemos en argentina y lo digo en un día muy especial en un día donde se ha completado el proceso de revisión de la ley de economía del conocimiento un proceso que fue arduo durante todo el año intenso pero necesario para tener una ley mucho más equilibrada una ley mucho más sustentable y una ley que tiene a la inteligencia artificial que tiene a la gestión de información que tiene a la promoción de servicios de servicios profesionales y a la exportación de servicios intangibles en el corazón del asunto lo hemos hecho en el 2004 con la ley del software que dio lugar a un sector de 4.500 pymes un sector con capacidades destacadas que posicionó a la argentina en un lugar interesante y hoy se está garantizando se está garantizando una continuidad un camino de continuidad que se amplía que se amplía a otros actores a otros temas a otras capacidades así que ojalá que este seminario sirva para informarnos sirva para conocer quiénes están protagonizando estas acciones sirva para inspirarnos y sobre todo sirva para que encontremos un camino donde inteligencia artificial de inteligencia artificial soberanía sobre los datos sean pilares de un nuevo proceso de desarrollo para nuestro país muchas gracias muchas gracias fernando muy interesante y muy potentes tus palabras quería retomar esta idea de que no termina ni en una convocatoria ni en el armado de un seminario sino que son temas que tanto desde la planificación el planeamiento como desde la promoción los vamos a seguir acompañando y en ese sentido retomando también los comentarios que hubo en la sesión del jueves pasado perdón que hubo en la sesión del jueves pasado quería decir que estamos pensando en instancias de participación porque muchos de los que escucharon el seminario y estaban en el chat en vivo empezaron a promover algún tipo de mesa de armado participativo y vamos a dar lugar estamos pensando cuál es la mejor manera pero pronto también habrá novedades de eso quiero pasarle ahora sí para dar comienzo al panel la palabra a laura toledo directora del fondo nacional sectorial dentro de la agencia y más demás y gracias Cecilia buenas tardes a todos y a todas es un placer para mí acompañarlos y acompañarlas en esta jornada de presentación en este espacio de diálogo que se abre para que los protagonistas y las protagonistas de cada uno de estos proyectos innovadores que comentaba Cecilia que comentaba Fernando tengan una oportunidad para compartir y para seguir nutriendo en relación a la trama que sostiene como decía previamente la atención a la crisis sanitaria basada en datos y basada en tecnología este este encuentro ya tenemos más de 170 espectadores es un encuentro federal tenemos representantes de muchas provincias e incluso de otros países del continente así que estamos muy felices por por poder compartirlo abiertamente nosotros la dinámica que vamos a manejar es la de presentación de cada uno y cada una de los oradores y ustedes pueden ir dejando sus consultas en el chat de forma tal que cuando terminamos con las presentaciones vamos a pasar al espacio de preguntas en particular quiero lo último que quiero decir es que esta convocatoria fue una convocatoria muy especial porque la agencia en su conjunto y a través de la unidad COVID-19 puso y concentró todos sus esfuerzos para poder sacar estas herramientas en tiempo récord y nosotros como bien comentaba Fernando empezamos a ver los frutos y eso es lo que queríamos priorizar apuntar para derribar todo lo que supone las dificultades que supone la pandemia así que voy a comenzar presentando al primer proyecto el título de este proyecto es análisis y trazabilidad de la propagación del virus COVID-19 a través de dispositivos móviles la presentación va a estar a cargo de Jorge Finoquieto que es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador independiente de CONICET del Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología y también va a estar a cargo de Luis Verdun profesor asociado de la Facultad de Exactas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires que también es investigadora junto de CONICET dentro del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil les pido Jorge, bueno, Jorge y Luis luego cuando haga la intervención ya está con la cámara encendida, muy bien, les doy la palabra tienen 10 minutos para presentar Muy bien, muchas gracias por la presentación este proyecto es un proyecto como bien comentaban un proyecto conjunto entre varias instituciones incluso distanciadas así que también está siendo un desafío muy interesante bueno, llevar adelante un proyecto entre estas instituciones en particular este proyecto trata sobre la trazabilidad del COVID-19 en este caso la trazabilidad del COVID-19 nosotros la entendemos como la forma de entender cómo se propaga el COVID-19 y sobre todo lo que busca es tratar de romper lo que se conoce como la cadena de transmisión todos hemos sabido que uno de los grandes problemas del COVID-19 es que es muy infeccioso por lo tanto resulta muy importante hacer todo un rastreo de su contagio o el potencial contagio que tiene por lo tanto creo que lo podemos resumir en tres palabras o preguntas la primera que muchos conocemos que es bueno conocer quién se ha contagiado dónde está el COVID-19 lo cual generalmente se recurre a algún tipo de prueba de laboratorio pero luego hay dos preguntas que resultan fundamentales y que ahí es donde trata de aportar este proyecto la primera es dónde estuvo quiénes pueden haber sido los que se hayan contagiado esto se conoce y por ahí han escuchado como rastreo de contactos y es actualmente un procedimiento que se realiza de manera manual a través de personas que se llaman rastreadores y en el cual se trata de obtener la información de quiénes pueden haber entrado en contacto con el bueno el que ha contraído el virus y esta información se recolecta a través de entrevistas recordemos que el concepto de contacto el cual es un concepto que incluso está evolucionando está definida como la proximidad entre personas por un tiempo hoy la Organización Mundial de la Salud lo define como una distancia de dos metros o menos por un tiempo de quince minutos sin embargo este es un concepto donde siempre existe un riesgo entre dos personas de contagiarse donde estuvo entonces nos permite saber y actuar de manera rápida para tratar de cortar la cadena de transmisión y eventualmente aislar aquellas personas que pueden haber contraído el virus obviamente antes que presenten síntomas en el mejor de los casos y sobre todo antes de que ellas mismas puedan contagiar a otros pero también existe otra pregunta que es entender hacia dónde se mueve o cuáles son las zonas o las personas que podrían a futuro digamos contagiarse lo cual nos habla de otro aspecto que es la movilidad muchas veces la movilidad de personas según cuáles sean las condiciones de restricción que haya van a determinar cómo se va a propagar por lo tanto el proyecto principalmente busca cómo obtener esa información y la particularidad del proyecto es hacerlo a través del uso de dispositivos móviles en primer lugar hoy la gran adopción que tiene el dispositivo móvil y estamos hablando principalmente de los celulares los teléfonos inteligentes hace que todas las personas en general llevan consigo un dispositivo de este tipo sea en cualquier ambiente sea cuando están en sus casas cuando van a trabajar cuando se mueven quizás incluso en los encuentros sociales cuando se reúnen con otras personas o incluso cuando van por ahí a negocios a hacer algún tipo de pagos todo esto hace que el dispositivo móvil sea transformado digamos así en un espejo de nosotros y de nuestra movilidad y de con quienes nos vamos entrando en proximidad durante todo nuestro tiempo por lo tanto la hipótesis que un poco planteaba este proyecto era obtener y analizar la información que nos pueden ofrecer estos dispositivos para responder justamente a estas dos preguntas con quienes puedo haber entrado en contacto y eso representar un riesgo lo cual podemos definir como la proximidad y también dónde puede haber sido eso o dónde puede ser que haya un riesgo de transmisión de en este caso del COVID-19 por lo tanto una de las primeras necesidades que surgen es detectar la proximidad entre las personas y acá es donde entra un poco el juego de la tecnología esto es algo bastante innovador en particular esta pandemia que es utilizar los dispositivos móviles como detectores de proximidad entre las personas obviamente bajo la suposición de que las personas se mueven con estos dispositivos esta es una solución que ha sido propuesta bueno no solo en el marco del proyecto sino a nivel mundial existen numerosos proyectos que se están desarrollando tratando de resolver e investigar esta problemática y llegar a una solución concreta y confiable y segura incluso ha habido grandes empresas como son tanto Google y Apple que están trabajando en este tipo de tecnología incluso han hecho alianzas para desarrollar este tipo de tecnología la solución en general se basa en utilizar entonces los dispositivos móviles para detectar de alguna manera la distancia y por cuánto tiempo han permanecido en cierta proximidad la información se puede obtener principalmente de dos tipos de fuentes la primera son las tecnologías de comunicaciones que tiene el dispositivo llámese Bluetooth Wi-Fi las mismas redes celulares o incluso otro tipo de señales como son las que provienen de los satélites de GPS y también de otro tipo de fuente de datos el cual son los sensores todos somos conscientes que cada vez más se integran una variedad de sensores en los dispositivos móviles sensores que nos permiten por ejemplo medir la cantidad de luz que hay en un ambiente nos permiten también detectar sonido nos permiten detectar también la orientación que tiene el teléfono también el estado si el teléfono está cargándose si alguien lo está usando si está simplemente bloqueada la pantalla si lo tengo próximo por ejemplo en un bolsillo si lo estoy hablando y está cerca de mi cabeza toda esa información está disponible dentro de nuestros dispositivos y es algo que nuestros dispositivos móviles recolectan periódicamente y el proyecto lo que busca es poder analizar esa información entonces para determinar la proximidad entre dos personas ahora bien hay que aclarar que esto no es un problema fácil de resolver y por eso la necesidad de encaminar un proyecto de esta envergadura para desarrollar una tecnología a nivel país para también saber bueno cómo utilizarla cómo combinarla con otras opciones que están disponibles y el principal desafío que tiene es que la recolección de estos datos y las señales que se obtienen suelen tener una gran variabilidad esto significa que hay un ruido una variabilidad que depende de muchísimos factores lo cual muchas veces hace muy difícil la tarea de determinar por ejemplo cuál es la distancia que existe entre dos dispositivos y esta distancia en general depende mucho del ambiente donde se encuentra la persona es muy diferente el espacio por ejemplo si yo estoy dentro de un ambiente cerrado como puede ser una casa una oficina o mismo algún tipo de lugar público pero cerrado que si estoy por ejemplo en un lugar totalmente abierto también sabemos que dentro del marco del COVID-19 existe una gran diferencia en cómo puede ser el riesgo de contagiarse en estos lugares por lo tanto esto pasa a ser muy importante tener por ejemplo una mayor exactitud cuando estamos en ambientes cerrados en los cuales por ahí si no están bien ventilados el nivel de contagio es mucho mayor Jorge quedan dos minutos bueno perdón y bueno esto requiere entonces también utilizar y fusionar otros datos voy a dar pie entonces al próximo desafío bueno yo lo voy a hacer cortito para resumirlo en dos minutos el siguiente desafío por ahí es más conocido que es cómo se mueven las personas y cómo esto lo puedo registrar y en ese aspecto nosotros hemos trabajado en lo que es detectar las rutinas de las personas ¿qué significa eso? tratar de que el mismo dispositivo como decía Jorge recién con los sensores sea capaz de producir ese conocimiento dentro del dispositivo es decir la rutina por donde anduvo y también predecir a dónde puede llegar esa persona para hacer servicios basados en contexto pasamos a la siguiente así Jorge así puedo mover ahí rápido bueno la idea de nuestra era una plataforma integral donde no solamente se registre sino se puedan proveer un conjunto de servicios que sirvan para la adopción de la plataforma para que el usuario pueda usarla y a la vez ¿qué le estoy dando al usuario? centrarnos en el usuario en la persona que recibe él también en ese sentido bueno entre notificaciones avisos coordinar la asistencia entre voluntarios todo lo que sea noticias oficiales además de el registro y toda la información útil que podemos proveer de la inversa así en la siguiente lo que vamos a lograr nosotros es este con esta información que por ahí lo van a ver creo que Enzo también en la siguiente filmina va a mostrar algo es cómo el movimiento me determina qué políticas o qué decisiones yo puedo hacer dos segundos y lo termino Laura y la idea es puedo detectar focos puedo predecir el comportamiento puedo ayudar en la toma de decisiones puedo saber las zonas de tránsito o demás con ese movimiento un ejemplo muy cortito el gráfico de abajo es con los voluntarios que teníamos antes y cómo se ve la caída del movimiento a partir del inicio del aislamiento entonces la cantidad de visitas diarias promedio de los usuarios y cómo el aislamiento lo fue aplacando a medida que fue avanzando el tiempo entonces todo esto nos lleva a predecir a dónde va y predecir cómo se va a comportar toda la persona y cómo yo puedo utilizar ese conocimiento todo tratando de integrarlo en una plataforma que pueda proveer un paso más centrarnos en el usuario también para este aspecto y bueno voy a cortarlo ahí para no excederme más con el tiempo muchas gracias bueno muchas gracias a ambos a Luis a Jorge y quiero destacar de este proyecto que más allá de las cuestiones técnicas esta iniciativa surgió de la fusión de dos iniciativas de dos ideas proyecto que la comisión evaluadora revisó y sugirió que se uniesen porque tenían objetivos similares y bueno son dos líderes de proyecto junto con sus equipos que entendieron que la unión y el trabajo en red es mucho más fructífero quizás que los esfuerzos aislados así que quiero decirles que tenemos más de 200 personas en nuestro canal viéndonos en este momento y que por favor todas las preguntas las vuelquen allí si quieren poner para facilitarnos la identificación de esas preguntas en mayúscula pregunta y allí escribir lo que quieran saber entonces ahora sí para darle paso al siguiente proyecto que está liderado por Fernando Sassetti e Ingrid Espesotti el proyecto es implementación de un sistema de información sanitario basado en software libre para la gestión local de epidemias en municipios como decía lo lidera Fernando Sassetti que es profesor de salud pública en la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y va también a explicarnos el proyecto Ingrid Espesotti que es bioingeniera del municipio de Diamante de la provincia de Entre Ríos bueno buenas tardes se escucha bien se escucha y perfecto perfecto bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por la invitación un gran saludo desde la Universidad Nacional de Entre Ríos a todos los que están participando de este encuentro muy agradecidos con la agencia por este espacio y bueno contarles que este proyecto es un proyecto colaborativo con dos municipios que son vecinos de nuestra facultad y que bueno empezamos a trabajar en este contexto de epidemia y de pandemia y teníamos que pensar cómo desarrollábamos tecnologías que ayuden a gestionar la epidemia en los municipios porque bueno entendemos que los municipios son ese espacio donde está la población y donde también hay organizaciones que están las organizaciones de salud de educación los clubes que pueden aportar al abordaje de los problemas sanitarios que tenemos y considerar lo que planteaba Alma Ata de la atención apropiada para el cuidado de la salud si nosotros vamos hoy a los efectores de salud todas las mañanas muchos trabajadores de salud van a reportar sus datos en cuadernos y en hojas y bueno ese es un problema que lo tenemos que considerar y tener en cuenta a la hora de pensar sistemas para abordar estos fenómenos que son epidémicos y también tener en cuenta la resolución de la Organización Panamericana de la Salud del año 2019 que plantea que también tenemos problemas en las soluciones cuando las soluciones tecnológicas son aisladas bueno en nuestro país tenemos grandes aportes trabajos hechos del 2008 con el sistema integrado de información sanitaria argentino y con la estrategia de salud digital que bueno ya hay una política desarrollada en función de cómo gestionar y manejar datos en salud y que fueron aportes y que permiten pensar mejores soluciones para atender los problemas de salud de nuestro pueblo también desde la Organización Panamericana de la Salud se proponen las salas de situación para el cuidado de la salud que permiten un abordaje integral y sector intersectorial de los problemas de salud y creemos que cuando tenemos este tipo de epidemias no solamente alcanzan con los efectores que tiene el sistema público sino que es necesario aportar todas las organizaciones pueden aportar algo y también tenemos la experiencia de las salas de situación de H1N1 básicamente lo que hace una sala de situación es reunir datos procesarlos y tomar intervenciones basadas en esos datos y también brinda información para comunicarla nosotros desde hace un tiempo hace ya unos 8 años trabajamos con un software libre que se llama GNU Health que es un software basado en software libre que permite ser utilizado estudiado modificado y distribuido sin tener que pagar licencia y bueno es la herramienta que encontramos para avanzar en este sentido y el año pasado nuestra universidad firmó un acuerdo de colaboración con GNU Health a nivel internacional también desde hace tiempo nos reunimos a formar y a trabajar con un grupo de personas para el desarrollo de este tipo de herramientas nuestros proyectos llegamos acá porque hubo sponsors anteriores que estuvo la Universidad Nacional de Entre Ríos que financió varios proyectos de extensión como los pueden ver ahí el Consejo Interuniversitario Nacional y uno de los últimos proyectos el Instituto Nacional del Cáncer que pudimos trabajar y abordar y pensar los datos para la salud con la doctora Natalia Luzardo del Instituto Gino Germani pensando de cómo los sistemas de información nos ayudan a cuidar de una forma integrar la salud de nuestra gente pensando en la prevención y en la promoción y en el cuidado necesitamos tener información y esa información en tiempos de pandemia tiene que ser en un tiempo oportuno el poder utilizar estos sistemas de informaciones nos ayudan a pensar redes locales de información que estén integradas a la Estrategia Nacional de Salud como lo decía la estrategia de la OPS ya no podemos tener sistemas soluciones aisladas y bueno y el tener redes locales municipales nos permite tener salas de situación que nos aporten datos para la generación de intervenciones en el campo de la salud y en el cuidado de la salud y en la organización de nuestros efectores de salud previo a avanzar que la bioingeniera Espesotti hable de COVID les contamos que Santiago y Marcelo que son dos enfermeros de la ciudad de Oro Verde pudieron planificar la vacunación priorizando grupos de riesgo y factores de riesgo y edad en la población y también a partir del manejo de datos pudimos georreferenciar y optimizar los recorridos para que la vacunación domiciliaria fuera hecha de la mejor forma En el contexto de la pandemia la Facultad de Ingeniería formó un grupo para el apoyo en la emergencia y en ese apoyo a la emergencia se desarrolló una aplicación Ernesto Riedel Juliana y Juliana desarrollaron esta aplicación Gemeli para hacer las rondas sociosanitarias de manera digitalizada y así nos pudimos integrar con los equipos de salud que recorren el territorio con el profesor Ulises Zapata en Diamante y empezar a recolectar esos datos que después pasan a formar parte de las salas de situación a nivel municipal y permiten tener mayores datos para la toma de decisiones Bueno le paso la palabra a la bioingeniera espesóticos Bueno nosotros estuvimos trabajando en Diamante tenemos un hospital que es el hospital San José que es el encargado de monitorear hacer la detección y seguimiento de casos positivos entonces cuando hubo un pico de contagios en un frigorífico trabajadores de frigoríficos de la zona se contagiaron hubieron muchos casos en muchos aislados entonces derivaron pacientes al SIC que es en donde yo trabajo para hacer monitoreo entonces acá surge la necesidad de poder tener esos datos accesibles de poder obtener información de esos datos y de tener registradas esas llamadas para hacer ese diseño hicimos un diseño de un módulo de contactos de seguimientos que evaluamos los criterios de casos sospechosos del Ministerio de Salud de la Nación hicimos una guía de preguntas para los monitores en función de si tiene dolor de cabeza si le duele la garganta para que sea guiado el proceso de monitoreo de los pacientes con internación domiciliar a su vez se planeó el tema de los roles y los permisos no todos los usuarios ven todos los casos se asignan casos a diferentes usuarios y también se tuvo en cuenta lo que son los datos que requerían o solicitaban las autoridades después de la primera experiencia que tuvimos en el municipio de Diamante en el SIC particularmente nos comunicamos con gente del hospital con autoridades y personal de salud demostramos la herramienta los primeros resultados que tuvimos y empezamos a trabajar de manera colaborativa con lo que es el hospital que el hospital además trabaja con diferentes instituciones de salud del departamento de Diamante los datos que están ahí en la imagen son datos de prueba que tenemos en un servidor de la facultad a su vez después el proyecto está avalado por el municipio de Diamante y el municipio de Oro Verde tuvimos una reunión con autoridades del municipio de Oro Verde en el cual presentamos el módulo y lo que estábamos haciendo acordamos en trabajar en este módulo y en hacer los seguimientos a través de la plataforma entonces hicimos las reuniones hicimos capacitaciones virtuales y presenciales hicimos asistencia para el cargado de los datos en algunos casos nos conectamos de manera remota a los equipos de las personas y le ayudamos a instalar el cliente del sistema a su vez le ayudamos con las primeras cargas de las primeras canillas los primeros seguimientos de las primeras llamadas y también facilitamos la adopción de la tecnología con la importación de datos que ya se encontraban registrados en otras planillas o en hojas que tenían las personas siguiente pregunta entonces bueno acá tenemos una de las capacitaciones que hicimos a nivel departamento diamante con representantes de diferentes instituciones de salud de diamante de la ciudad y del departamento el proceso de adaptación y de uso del sistema estos hoy en día son los centros de salud del departamento diamante y de oro verde que están usando el sistema siguiente pregunta a lo que me olvidé de nombrar es que además del módulo de seguimiento de contacto lo que hicimos fue un módulo que es de enfermedad de notificación obligatoria es la digitalizar la planilla de CISA para poder cargar primero la planilla y después hacer la notificación a CISA ahora les cuento eso ¿cuáles fueron los primeros resultados de diamante? que estamos siguiendo 331 casos tenemos actualmente seguimiento casos sospechosos confirmados y contactos estrechos los confirmados son 35 esos son los números ¿cuál es la relevancia que surge de los diferentes trabajos de investigación? que el rol de la atención primaria de la salud es fundamental es importante para la detección el monitoreo de los casos aislar los contactos y brechos y todas estas cuestiones relacionadas con COVID ¿ya que siguen? Quedan dos minutos perfecto estos son los primeros gráficos que obtuvimos del sistema de monitoreo pueden ver en el primero el resumen por edad y si es positivo sospechoso y en el segundo gráfico pueden ver la cantidad de casos por sexo y por rango etario la siguiente esos gráficos si son de datos reales las próximas actividades que tenemos como les decía desarrollamos en el sistema la digitalización de la planilla de SISA entonces con esto nosotros vamos a disminuir la carga de información y la duplicación de esta carga de manera que las personas puedan cargar estos datos directamente en el sistema y que la notificación se haga de manera obligatoria la notificación que es obligatoria se haga de manera automática por un web service a SISA estamos trabajando próximamente en lo que es interconectarnos con el BAS de interoperabilidad a través del federador también tenemos planteado realizar una sala de situación y un panel de COVID que nos obtore datos para la toma de decisiones y próximamente trabajar con Snowman City y la receta digital que la normativa es reciente la siguiente seguimos bueno este es parte del equipo de trabajo que desarrolla que viene trabajando duramente donde aparte del equipo de investigación tenemos gente que trabaja en los efectores de salud y en los municipios y bueno es para nosotros es un enorme placer poder encarar este tipo de proyectos donde contamos con el apoyo un staff de apoyo de la universidad en todos los temas que tienen que ver con vinculación tecnológica tenemos informáticos trabajadores de otras universidades y bueno es realmente gratificante poder llevar adelante este proyecto y muchísimas gracias y quedaremos para seguir conversando más adelante bueno muchas gracias a Ingrid muchas gracias Fernando el proyecto es una clara muestra de que la articulación del conocimiento en relación a necesidades concretas del sistema de salud generan soluciones que como por ejemplo contaban la planificación de una vacunación que va a ser tan necesaria cuando esté disponible la vacuna contra COVID con lo cual bueno es una de alguna manera una tranquilidad y un orgullo tener este tipo de iniciativas en nuestro territorio ahora vamos a pasar al siguiente proyecto agradecemos estar enviando muchas preguntas las estamos consolidando todas para pasar luego al espacio de preguntas el proyecto que sigue se denomina Big Data y experimentos masivos para la síntesis de información en tiempo real sobre el impacto del COVID y las medidas para su contención en la población esto va a ser presentado por Enzo Taliazuki que es investigador de CONICET del Instituto de Física de Buenos Aires y es profesor también del Departamento de Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Carla Palavicini doctora en física con ingreso probado como investigadora de CONICET en plenis bueno ahí está Enzo ya lo estamos viendo así que le dejo para que haga su presentación muchas gracias es un placer estar acá yo soy Enzo Taliazuki voy a hacer esta presentación junto con mi colega Carla Palavicini con quien dirigimos un departamento de un laboratorio de neurociencia cognitiva en la Universidad de Buenos Aires un departamento de física y junto con otros laboratorios del departamento de física más laboratorios del Instituto de Ciencias de la Culturación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad 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 proponemos el proyecto que llamamos Big Data experimentos masivos para entender el impacto de COVID-19 en el bienestar humano voy a empezar con una nota apenas personal que es que cuando empezó lo que está pasando hoy la pandemia a principio de año yo estaba por supuesto como las demás personas preocupado por la situación sanitaria estaba preocupado por que yo o bueno que mis seres queridos o que en general la población se contagie el virus pero cada tanto escuchaba en la radio algún experto hablar sobre los problemas que podía causar esto en salud mental y no me podía imaginar del todo bien dónde estaban esos problemas y cómo iban a ocurrir era como algo lejano digamos en el tiempo era algo como que estaba en un segundo plano y yo lo que siento es que a medida que está avanzando la situación a lo largo del año 2020 cada vez cobra más relevancia el problema de salud mental y el bienestar es como a principios del año estábamos todos de alguna forma más relajados en ese sentido y hoy por hoy digamos si bien intentamos mantener la calma concentrándonos en lo crítico de la situación sanitaria todos estamos un poco mal esa es la realidad es difícil encontrar a alguien que no te diga me siento un poco mal no me siento bien a veces hay personas que están digamos que incluso tienen que recurrir a tratamientos otros no necesariamente pero de todas formas es difícil encontrar a alguien que me siento pleno y óptimo en medio de la situación que está ocurriendo entonces lo que nosotros proponemos en este trabajo es utilizar grandes volúmenes de datos de distintas fuentes para cuantificar en concreto esa cosa un poco nebulosa que quiere decir no me estoy sintiendo bien y eso es un desafío muy interesante y es diferente al desafío sanitario por ejemplo en cual se puede cuantificar con números el avance de una enfermedad esto es diferente no tenemos una idea muy clara de en qué sentido no nos sentimos bien ni tampoco tenemos una idea muy clara de las consecuencias porque las cosas que están pasando son únicas es la primera vez que muchos de nosotros nos encontramos en esta situación si lo que sentimos las cosas que la gente reporta y que nosotros conocemos en primera persona son cosas como bueno los problemas del aislamiento social al revés en ciertos casos se ha asignamiento a la falta de privacidad por supuesto el miedo ante el contagio la incertidumbre ante lo que va a pasar la pérdida de hábitos y rutinas en muchas personas el exceso de información o lo que es peor desinformación noticias falsas y demás la polarización que hay en la sociedad lamentablemente respecto de lo que es el efecto de la pandemia que hay que hacer al respecto y por supuesto hay una discordancia entre lo que es la razón y la emoción en el sentido de que si bien la mayoría de nosotros entienden en primera persona qué es lo que corresponde hacer para desde nuestro cada web individual mejorar la situación sanitaria en general al mismo tiempo sabemos que eso que tenemos que hacer es detrimento de nuestro bienestar hacer cosas que son naturales a cualquier ser humano como por ejemplo tener cierto nivel de vida social y demás entonces lo que nosotros proponemos en este proyecto es explotar grandes volúmenes de datos de distintas fuentes para caracterizar esto que está pasando con el propósito de primero de generar una visión más o menos clara y cuantificable de la situación y después por supuesto hacer proyecciones e informar a tomadores de decisiones respecto a cómo será el futuro incluso cuando termine la pandemia que como todos sabemos en algún momento terminará hay que olvidarse y qué hacer en ese momento entonces nosotros nos enfocamos en dimensiones distintas que hacen en su suma a lo que yo hace constructo que yo llamo el bienestar humano una es el comportamiento de la gente la dimensión emocional la dimensión cognitiva y una dimensión que tiene que ver con las creencias de las personas y la información que reciben y nuestro objetivo el objetivo principal de nuestro proyecto es tomar toda la información que podamos cuando hablo de grandes volúmenes de datos me refiero a algo que es intrínsecamente a nivel nacional a nivel federal poder generar información que sea útil y accesible en lo que nosotros de momento estamos llamando un observatorio de bienestar humano que es esencialmente un sitio donde las personas pueden entrar y de forma interpretable analizar esta información y al mismo tiempo las personas los investigadores o digamos o bueno o médicos o epidemiólogos que necesiten usar esta información como insumo puedan también bajarla y tratarla como información accionable entonces voy a dar ejemplos de estas dimensiones y después cuando nos encontremos seguramente en algún momento futuro ya les voy a poder mostrar más cómo sería este observatorio de bienestar humano funcionando pero les voy a mostrar ahora cómo son las distintas fuentes de datos que trabajamos y qué tipo de cosas podemos aprender sobre lo que está pasando procesando esas fuentes de datos no es una única fuente de datos sino que trabajamos con distintas fuentes por ejemplo este es un trabajo en el cual lo que nos preguntamos es cómo cambia la rutina de las personas qué es lo que pasó antes y después de la cuarentena en relación a los hábitos de la persona usando de forma inteligente por ejemplo la actividad en redes sociales esto es la actividad en este eje digamos la actividad en distintas horas del día las 24 horas del día en la red social Twitter podemos comparar por ejemplo cómo es esa actividad en un día laboral y un día que es un fin de semana lo que vemos es que el fin de semana está corrido a la derecha es decir que hay un retraso digamos de actividad diaria el fin de semana las personas se levantan más tarde se van a dormir a horas más altas de la noche y demás y en tres días típicos antes de que comience la cuarentena observamos acá ese pequeño retraso que es clave que indica que hay un comportamiento distinto después de la cuarentena los días típicos post cuarentena se ven así se ven idénticos eso lo que quiere decir es que al menos la información que estamos relevando en esta red social que es considerable porque analizamos alrededor de 250.000 tweets por día observamos que hay una pérdida de rutinas cambios en hábitos alimentarios probablemente ciclos de sueño eso es algo que inferimos a partir de esto no es que estamos demostrando que va a ocurrir pero sospechamos que puede ocurrir entonces con esta información vamos a correlacionar esta información con otras fuentes de datos para entender qué quiere decir lo que nosotros llamamos en chiste a veces el síndrome del día de la marmota esto es una comedia en la vida real no es gracioso por supuesto sino esa sensación un poco alienante que todos los días en el fondo son el mismo son muy parecidos otra cosa que estudiamos es la movilidad humana para entender cómo puede relacionarse la dificultad para digamos la movilidad reducida naturalmente por consecuencia de las medidas de salud pública con el bienestar humano tenemos de momento análisis hechos para lo que es CABA y los alrededores tenemos redes construidas por flujo de dispositivos podemos verlo como ya mostraron en una presentación anterior que hubo una caída muy grande de la movilidad cuando comenzó la cuarentena pero estamos trabajando en cosas un poco más finas por ejemplo este es un trabajo en el cual observamos en la curva azul cómo es antes de la cuarentena lo que camina en promedio sumado durante todo el día un peatón una persona en la ciudad de Buenos Aires y vemos que esto se explica como por distintos picos que tienen que ver con la velocidad con la que se mueve el peatón y vemos que el segundo pico acá desaparece lo que quiere decir esencialmente es que después de la cuarentena hay una reducción por ejemplo en la movilidad motorizada antes de la movilidad patronal pero no en la motorizada entonces con esto pensamos construir bueno qué tipo de movilidad distinta ahí existe cómo son los patrones de movilidad que cambian que se asocian justamente a dimensiones de salud mental deteriorada ahora le voy a dar la palabra a Carla que debe estar ahí hola sí hola buenas tardes a todos bueno otra otra fuente de datos que analizamos tiene que ver con la información que reciben las personas en sus casas y también cómo interaccionan con esta información para eso analizamos más de 70.000 notas acerca de COVID en distintos diarios en distintos medios que acá en el diagrama de torta vemos más o menos los distintos medios que estuvimos analizando tenemos algunos medios que tienen un porcentaje muy alto mientras que otros tienen menos incidencia pero casi todos los medios reportaron siempre alguna nota de COVID y lo más interesante es en el gráfico de la derecha donde vemos la línea azul nos muestra la cantidad de notas acerca de COVID a lo largo del tiempo y bueno hay un pico muy significativo cuando a fines de marzo digamos cuando empieza la cuarentena y ese pico o sea digamos ese fue el punto máximo de la cantidad de notas que se encontró y después paulatinamente comenzó a bajar lo cual no se condijo con la cantidad de infectados o de muertos acumulados que hubo en el país con lo cual yo lo quería decir con respecto a eso es que también al estar un poco más fuera de la mente también estuvo lo que estuvo pasando la gente estuvo dejando atrás esto en su mente y bueno se generó también las salidas y lo que fue generando los contagios usando las frecuencias de todas estas notas que analizamos lo que podemos hacer es encontrar la frecuencia de palabras utilizadas y con métodos matemáticos en donde podemos extraer los tópicos principales en los que hablamos podemos ver de qué más están hablando más que nada las notas entonces tenemos un tópico principal que habla del diagnóstico tiene palabras como síntomas sospechosos monitoreo tenemos algunos tópicos referidos a la ciudad de buenos aires a las provincias a la provincia de buenos aires tópicos referidos a noticias internacionales con respecto al coronavirus y otras más sanitarias como ser alrededor de la vacuna y del sistema de salud en general Carla quedan dos minutos ok si analizamos la dinámica de estos tópicos o sea cuánto peso tuvo cada uno de estos tópicos a lo largo del tiempo en los distintos meses a partir de febrero lo que vemos es que por ejemplo sanitario y economía siempre estuvieron digamos dentro de lo que más se habló en las noticias pero por ejemplo si se fijan en el verde que es internacional vemos que hay una gran importancia de ese tópico hasta marzo que es cuando empieza en Argentina a pesar más la cuarentena y empieza a hablarse mucho más del país entonces ahí baja por ejemplo y el tópico que tiene que ver con el presidente de la nación vemos que tiene subidas y bajadas que están asociadas con las cadenas nacionales y donde se anunciaron extensiones de la cuarentena o distintas medidas que se llevaron a cabo en el gobierno por último esto es una una información muy interesante porque ya habla de la interacción de las personas con las noticias porque lo que estamos viendo acá en este gráfico este estos puntos este gráfico de puntos y líneas se llama grafo y lo que suele y se usa para mostrar relaciones entre distintas cosas cada punto en este gráfico tiene que ver con una noticia relacionada a COVID que están pintadas por el medio en el que fueron publicadas y están conectados por las las personas que comuniqué que compartieron esta noticia en Twitter o sea si una persona compartió una noticia en Twitter y después compartió otra noticia en Twitter esa persona está uniendo esas dos esas dos noticias con una línea en este gráfico y lo que encontramos es que se encuentra se generan dos comunidades de compartir de compartir las noticias una que tiene medios como Página 12 y El Estape y otra que tiene medios como Clarín La Nación Infobae y también hay nodos grandes como este muy importante que está afuera que está como en el borde de las comunidades que fue compartido por mucha gente pero no de una comunidad en particular que tiene que ver por ejemplo con una cadena nacional Bueno yo para terminar porque ya estamos tarde simplemente quiero decir que esto lo estamos complementando con el análisis de experimentos masivos es decir con instrumentos validados por la investigación de psicología para medir distintas dimensiones de lo que serían constructos de bienestar y salud mental trabajamos con psicólogos y observamos si esta es la media línea punteada cómo se encontraría la población usualmente observamos con bases de datos que cada vez crecen más bueno simplemente lo que esperamos incrementos en la ansiedad decrementos en bienestar y dimensiones resilientes estos son cuestionarios que son línicamente variados y que tenemos la oportunidad de mediante plataformas masivas que estamos diseñando aplicarlos a cada vez más más porcentajes de la población las conclusiones entonces son que hay claros efectos del COVID en distintas dimensiones que están relacionadas con el bienestar humano en todos los casos el denominador común es que tomamos distintas fuentes de datos y trabajamos en incrementar el volumen y el alcance geográfico de las mismas el objetivo es cruzar correlacionar los datos y generar generar conocimiento emergente a partir de esto que nos implica entender por qué digamos bueno cuáles son los factores principales detrás de las dificultades que tenemos mentales digamos comportamentales para transitar la pandemia quiero agradecer en primer lugar a la agencia porque eso está íntegramente financiado por la guía proyecto 263 los subsidios COVID que comentaba el presidente de la agencia hace un momento y después el trabajo que mostramos fue realizado por distintas personas de los institutos que mencioné antes Facundo Carrillo el instituto de conciencias de la computación trabajó en comportamiento y redes sociales el grupo de Pablo Valenzuela en el departamento de física con distintos estudiantes de su grupo como Tomás Echini y Sofía del Pozo trabajaron en redes sociales y noticias Lucio García y Sebastián Pinito hicieron el análisis de noticias que mostró Carla después junto con otros integrantes del departamento como José de Nofrío Pablo Vignini y sobre todo con la gran colaboración de Matt Travizano que es el CEO de la empresa Grand Data que nos comparte muy amablemente datos de localización para trabajar en el análisis comportamental de la movilidad humana y por último Federico Cabana que es un miembro de mi laboratorio que es además un psicólogo clínico con quien estamos trabajando junto con los chicos del colectivo de ciencia de divulgación el dato y la caja para hacer lo más extensivas posibles las evaluaciones de bienestar psicológico y entenderlas en contraste con las otras dimensiones que mencioné anteriormente Bueno, este es mi contacto y muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Enzo muchas gracias Carla clarísima la presentación impactante también como todo aquello que hacemos y cómo interactuamos en las redes sociales se puede tomar por ejemplo para diseñar o censar cómo se encuentra la población en términos por supuesto que es un porcentaje de la población pero en términos de estado psicológico y también bueno estas categorizaciones que pueden tener un montón de usos en relación a cómo interactuamos con determinadas publicaciones y demás Así que bueno también un proyecto más que interesante y con una herramienta muy potente Bueno vamos a pasar ahora al proyecto siguiente Sí es el proyecto denominado predicción del impacto del clima los confinamientos sociales y las distintas estrategias de salud pública sobre la pandemia COVID-19 mediante el modelado espacio temporal basado en agentes Este proyecto lo van a compartir Carlos Pais de la Universidad Nacional de Entre Ríos que es profesor titular de modelización de sistemas e investigador del laboratorio de cibernética de la misma universidad y también nos va a acompañar Silvina Saavedra que es médica epidemióloga de la Municipalidad de Paraná Carlos Silvina cuando quieran Disculpen bueno ¿me escuchan bien? Sí perfecto Bueno la idea es contarles un poco acerca de nuestro proyecto esto digamos ustedes están casi todos bastante cansados de escuchar acerca de aquellos proyectos matemáticos que nos permiten predecir el R0 el tiempo de duplicación de casos y demás bueno en nuestro caso nuestro modelo viene por otro lugar nosotros se dice que nuestro modelo que les voy a presentar ahora es un modelo de grano fino nosotros pensamos que en vez de plantear el sistema global digamos epidemiológico planteamos desde su base digamos desde las personas entonces nosotros representamos en la computadora objetos agentes para nosotros cada gente es una persona con sus costumbres su movilidad como vienen diciendo en el resto de los proyectos sus contactos interpersonales y demás así que este es el diferencial de nuestro proyecto bueno el grupo es un grupo grande interdisciplinario hay desde alumnos de bioinformática de bioingeniería hasta el director de un laboratorio de un instituto de GONICET doctor en ciencias políticas licenciados en ciencias políticas así que el grupo es bastante amplio porque en realidad es un proyecto interdisciplinario viene veníamos trabajando en dengue cuando empezó todo esto de COVID bueno hicimos el cambio hacia allí y bueno entonces el grupo viene trabajando desde allá entonces explicándoles un poquito qué es esto del modelo basado en agentes en realidad cada gente tiene adentro suyo digamos como dos grandes dinámicas una es la propagación del virus adentro de su organismo y la otra es la propagación del virus entre los huéspedes o los distintos agentes las distintas personas entonces eso sería la transmisión entre los huéspedes nosotros tenemos en cuenta como vienen contando de los proyectos anteriores mucho la movilidad de las personas su localización para nosotros es importante se sabe el efecto que tiene por ejemplo el clima el tipo de hogar dónde está situado el trabajo qué trabaja la persona qué estudia y bueno todo esto se localiza geográficamente a través de un de georreferenciación también son muy importantes para nosotros las relaciones interpersonales las relaciones entre las personas acá hay gente que es muy propicia para pasar el virus entonces juegan roles particularmente importantes en nuestro modelo en cuanto a la propagación del modelo del virus dentro de las personas bueno tienen que ver los factores de riesgo esto está muy estudiado todos sabemos que tener más de 65 años por ejemplo es un factor de riesgo y el beta la probabilidad de contagio la velocidad en la cual pasa del estado asintomático a infeccioso una persona todo esto también se tiene en cuenta en nuestro modelo bueno como verán es un modelo que tiene muchos parámetros y todo lo que es el ajuste de parámetros es un challenge un punto importante en nuestro trabajo porque son muchos y son es un sistema muy no lineal entonces bueno voy a empezar a contarles por ahí cómo hicimos para adaptar estos parámetros bueno empezamos encontrando datos en la bibliografía datos fehacientes de corriente de corriente de corriente principal de publicación de corriente principal entonces bueno había reportado un pueblito chiquito de Italia con 3.500 habitantes estaba todo muy bien reportado cómo habían evolucionado los casos a lo largo del tiempo y esto nosotros lo que tuvimos que hacer es copiar digamos las costumbres de estas personas de este pueblito las estadísticas poblacionales las costumbres sanitarias que tenían allí para tratar de que nuestro modelo funcione como VOO y de esa forma obtener los parámetros principalmente epidemiológicos luego hicimos lo mismo con una ciudad chiquita de España Hoyo de Manzanares 8.000 habitantes parecido a nuestro oro verde nuestra sociedad universitaria donde está emplazada nuestra facultad nuestra facultad de ingeniería y bioingeniería y por último testeamos contra una ciudad argentina debido a que bueno sabemos que tenemos costumbres distintas respecto de Europa principalmente y esto hizo que termináramos de cerrar todo lo que es el conjunto de parámetros principalmente vinculados a la cuestión epidemiológica bueno el próximo paso fue obtener resultados para oro verde nuestra ciudad universitaria y bueno probamos distintas cosas probamos más de 20 escenarios y veíamos y fuimos capaces de ver cómo era la evolución de la epidemia en nuestra ciudad universitaria sin confinamiento por ejemplo y con distintos tipos de confinamiento por ejemplo cuando hay por ejemplo confinamiento estricto sobre adultos mayores y personas con factores de riesgo únicamente bueno las muertes caen a prácticamente una o nula digamos bueno una vez que conseguimos hacerlo andar contra oro verde y habiendo adaptado todos los valores de los parámetros pasamos a hacerlo andar en Paraná porque ese era el próximo paso de lo que propusimos agencia entonces para esto lo que hicimos fue focalizarnos primero en dos seccionales dos barrios bien diferentes de la ciudad de Paraná las seccionales dos y la seccional once la seccional dos es tipo centro digamos clase media y seccional once con un predominio de gente en situación de pobreza entonces lo que hicimos fue buscar las estadísticas poblacionales de esos barrios armar la capa GIS o de georreferenciación hicimos muchas encuestas incluso con todos los protocolos y los cuidados necesarios relevamos casi 500 encuestas en estos dos barrios para saber las costumbres de movilidad y sociales que tenían los distintos barrios porque vamos a ver que la dinámica de la enfermedad es distinta de acuerdo al barrio que miremos esto pasó por ejemplo en el provincio de Buenos Aires en azul se estudia mucho bueno además y esto yendo más a lo nuestro a lo técnico REPAS que es la herramienta con la que trabajamos tiene herramientas justamente de algoritmo genético para poder terminar de adaptar los parámetros que faltaban bueno y después respecto de movilidad nuestro sistema nuestro modelo tiene adentro un modelo oculto de Marcó que nos permite ir traqueando prediciendo cuál va a ser el próximo lugar donde la persona pueda llegar a estar y cuál va a ser la distancia en la que probablemente vaya a estar de otra persona si es que siguió trabajando o si está trabajando en su casa o de acuerdo a las actividades que haga esto también un poquito lo machiamos respecto de Google Google y Grand Data son fuentes de datos para nosotros respecto de movilidad bueno quedan dos minutos perfecto yendo a los resultados bueno acá ustedes ven en la línea negra de esta gráfica está el reporte de camas de UTI de COVID-19 y estas son las salidas de nuestro modelo fíjense que el modelo sube y baja siguiendo las fases acá seguramente hubo una caída en la cantidad de contagios cuando pasamos a fase 3 vuelve a aumentar un poquito cuando se pasa a fase 4 y al sistema para Paraná lo terminamos de adaptar con la cantidad de camas de UTI que fue el dato más fidedigno que encontramos para nuestra zona a partir de haber podido generalizar primero adaptar el sistema para esos dos barrios luego los generalizamos a todo Paraná pudimos también predecir cuáles pueden llegar a ser los resultados epidemiológicos hacia adelante en función principalmente de 13 escenarios uno pesimista uno realista y uno optimista bueno hasta acá es el sistema tecnológico le doy lugar a Silvina para que plantee las conclusiones bueno ya Carlos dijo casi todo pero bueno se fueron haciendo los ajustes para conseguir que los resultados que obteníamos sean coincidentes con la información diaria que iba surgiendo sobre camas UTI ocupadas por pacientes COVID y demás lo mismo se logró que coincidan los datos de fallecidos y demás como epidemióloga lo que puedo decir es que este modelo es muy útil yo formo parte del municipio y al momento de tomar decisiones en cuanto a lo que son las medidas que se deben tomar de restricciones y demás o sea las políticas sanitarias que hay que aplicar es muy útil porque puede predecir lo que va a ocurrir y nos pone digamos por así decir en alerta a que el sistema sanitario no termine colapsando o saturándose ya que la información crucial en esto son las camas UTI ocupadas por pacientes COVID eso es todo lo del modelo muchas gracias Carlos si hasta ahí llegamos bueno muchísimas gracias Carlos Silvina a ambos también herramientas cruciales como mencionaba Silvina recién para un estado que tiene que planificar que tiene que proyectar que habla de escenarios posibles y que donde no solamente por supuesto se juega la carga genética o el tipo de la población sino también hablamos de cuestiones de idiosincrasia que son las que en definitiva terminan concretando la proliferación de los contagios así que bueno muy muy interesante y ahora vamos a ir con el último orador con el último proyecto que es el proyecto que va a presentar Rodrigo Castro Rodrigo que es profesor y director del laboratorio de simulación en la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA y es investigador del CONICET del instituto UBA CONICET de ciencias de la computación el proyecto que él nos va a compartir es proyección de tendencias y evaluación de escenarios de intervención para la epidemia COVID-19 en Argentina también mediante modelado y simulación computacional Rodrigo todo tuyo bueno muchas gracias voy a compartir la pantalla por favor si me confirman que se ve bien se ve todavía le falta la presentación full screen pero se ve bueno esperemos que llegue bien bueno muchas gracias a todos y todas y a las autoridades por la invitación es un placer y un honor estar aquí presentando algunos avances del proyecto el proyecto es la idea proyecto 3.11 para proyección de tendencias basado en modelado de simulación computacional y tiene varios apoyos públicos y privados los cuales queremos agradecerles principalmente a la agencia nacional de promoción de la innovación y la investigación pero también a la fundación para el desarrollo argentino fundar y también a participantes privados por su aporte en cuanto a capacidad de cómputo en la nube y otros beneficios bueno concretamente nosotros encaramos la situación desde un punto de vista bastante ingenieril esto lo mencionaba Fernando Peinano cuando comenzó su apertura de la charla de hoy mencionando una cifra particular que no recordará pero que era llamativa la cantidad de proyectos que venían de la rama de la ingeniería y efectivamente nuestro enfoque para trabajar con datos modelos y simulaciones termina en un ciclo que asesora a la toma de decisiones para impactar en la realidad entonces miramos a la problemática como un ciclo donde tenemos el acceso y el tratamiento de los datos le decimos medir para conocer pero el dato está desprovisto de estructura de teoría para ello luego avanzamos a construir modelos sobre esos datos queremos modelar para entender el problema ahí ya producimos información basada en los datos y luego la etapa en donde le damos digamos comportamiento o vida a esos datos para realizar proyecciones nosotros no hacemos predicciones sino proyectamos para que el tomador de decisiones de política pública pueda conocer cómo serían ciertas opciones futuras en base a ciertas decisiones que se tomarían y si se toman o si no se toman porque no tomar una decisión también impacta en la realidad la deja de seguir siendo como viene siendo nuevamente va a afectar a los datos que vamos a medir dentro de un tiempo entonces esto es un ciclo que se repite entendiendo esta situación el enfoque que hicimos fue un enfoque basado en la creación de lo que se llama un data lake o un un lago de información que produce una base de conocimiento sobre la cual uno puede volver hacia el pasado hacerse nuevas preguntas sobre información que ya pasó plantear nuevas hipótesis para saber cuál hubiera sido el impacto de decisiones que se hubieran tomado pero no se tomaron etcétera para eso hay que hacer un trabajo muy fino de consolidación de los datos provenientes de múltiples bases de múltiples fuentes perdón muchas de ellas heterogéneas un poco en el proyecto de Talia Suchi se mencionó este tipo de enfoque entonces estos procesos requieren la ingesta el control la depuración la persistencia el modelado la simulación la visualización todo ello producido a partir de la acción primigenia que es la de la recolección de datos bueno uno de los productos digamos del proyecto es crear esto que le llamamos el pipeline de datos modelos y simulaciones donde tenemos fuentes heterogéneas tenemos web services que tomamos datos del gobierno de la provincia de Buenos Aires los datos que provienen de la ciudad autónoma de Buenos Aires los datos que provienen públicos del Ministerio de Salud de la Nación y otros que no están mencionados acá y los alimentamos a un proceso sistemático irrepetible el relojito este indica que esto se repite sistemáticamente cada día automáticamente pero también podemos hacer estudios o algoritmos o modelos o ingesta de datos manuales es una combinación de ambas cosas bueno todo esto está orquestado a partir de un backend de un sistema de cómputo repetible y persiste toda la información en una base de datos que también va a proveer conexión para que sea consumible por otros actores que no sean los del proyecto cuando tenemos estos datos los usuarios que son los tomadores de decisiones definen sus escenarios sus posibles escenarios futuros para ello definimos una multiplicidad de modelos algunos son más aptos o menos aptos para distinto tipo de preguntas para distinto tipo de conjeturas que se querrían validar mediante simulación esto produce simulaciones y tanto las simulaciones como los datos crudos etcétera tienen que ser visualizables en un lugar fácilmente interpretable que es lo que llamamos el dashboard de visualización que acá hay un ejemplito de lo que pueden acceder en este link que está acá que es una integración de visualizaciones y análisis que se están produciendo de hecho en este momento mientras hablamos hay algoritmos que están procesando los datos están creando indicadores etcétera bueno y con este con este sistema hemos sumado a esto que vemos como un sistema que avanza y que va incluyendo componentes a medida que nuestros adoptantes que típicamente son gobiernos y administraciones de salud pública van teniendo requerimientos vamos generando nuevos productos como mencionaba tenemos dashboards pero también tenemos proyecciones basadas en modelos no voy a entrar en detalles de los modelos en esta charla por brevedad proyecciones con sus intervalos de confianza en base a esas proyecciones se pueden hacer a esos mismos modelos se pueden hacer ajustes de parámetros por ejemplo el del número reproductivo R a lo largo del tiempo generamos estos heat maps para poder hacer comparaciones a nivel nacional también hacemos simulación de agentes que se mencionó muy interesante los colegas de Entre Ríos en este caso lo hemos aplicado al municipio de Marcos Paz para tomar decisiones a nivel más microscópico tomando en cuenta la realidad de cada municipio que son muy diferentes y también uno de los objetivos más importantes del proyecto es evaluar posibles escenarios de intervenciones qué pasaría si se tomase tal o cual decisión y sobre todo para el manejo de la pandemia y sobre todo qué es razonable hacer qué sería razonable hacer acorde a los modelos y qué efecto tendría y en cuánto tiempo entonces lo que voy a hacer en la en la slide que sigue es contar este caso en particular el de escenarios de intervenciones que es el que más me interesa en este momento y contar simplemente que como adoptantes tenemos bueno al gobierno de la provincia de Buenos Aires pero también el municipio de Marcos Paz municipio de Rafaela y múltiples otros digamos referentes en las tomas de decisiones de políticas sanitarias con quien hemos tenido múltiples contactos en estos meses bueno yendo concretamente a este caso de aplicación esta es una proyección de tendencia y evaluación para un escenario posible que es una comparación de qué hubiera pasado en base a estos modelos si no hubiera habido ninguna intervención eso es la línea roja de hecho la pandemia ya casi hubiera pasado pero hubiéramos pagado un altísimo costo con centenas de miles de casos diarios y decenas de miles de fallecimientos acumulados bueno eso no pasó ya lo sabemos porque entró en vigencia el aislamiento selectivo perdón el aislamiento social permitivo y obligatorio estos en la curva celeste clarito están los datos de la realidad en la curva azul oscuro un ajuste de uno de los modelos y lo que viene después de acá este es un ejercicio de simulación que hubiese pasado si a partir de tal fecha se hubiese aplicado alguna política esta política que nosotros estamos proponiendo es la de aislamientos selectivos planificados e intermitentes se lo llamamos ASPI son selectivos porque son por zona geográfica y por actividad económica no necesita ser en todos lados y al mismo tiempo lo mismo son planificados porque se oponen a la idea de ir viendo cómo viene la curva y reaccionar porque sabemos que la curva que vemos hoy es una foto de las decisiones que se tomaron hace 14 días entonces la planificación se opone a eso y establece un calendario a futuro y la intermitencia es la forma de cómo organizar ese calendario con periodos de cierre estricto o etapas de supresión seguidos de periodos de reactivación controlada o mitigación buscar un balance entre los objetivos sanitarios y económicos lo interesante de este tipo últimos dos minutitos gracias lo interesante de este tipo de estrategias es que pudimos ver a varias escalas tanto nacionales como provinciales como municipales que existen combinaciones de aperturas y cierres esta secuencia de semaforitos que ponemos acá en los cuales efectivamente la tasa de casos diarios baja del orden de decenas de miles como se podría hacer como tenemos hoy al orden de miles o cientos lo cual tiende a que sea mucho más eficiente el sistema de rastreo de contactos estrechos y poder apagar los focos definitivamente bueno aquí hay un link de una aparición en los medios gráficos en este caso donde está desarrollada esta idea con algunas curvas y otras opiniones bueno esto fue como un ejemplo el equipo es un equipo interdisciplinario e interinstitucional la institución beneficiaria de este proyecto es el Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA pero también trabajamos muy codo a codo con el Instituto de Cálculo de la misma facultad y múltiples institutos de otras facultades así que bueno quería agradecerles a todos y a disposición para cualquier duda que tenga gracias Muchas gracias Rodrigo muy clara tu presentación muy interesante también conocer el concepto de Data Lake y cómo se va gestionando y cómo eso termina en un dashboard que para quienes tomamos decisiones bueno en este caso quienes toman decisiones en relación a la salud pública creo que son fundamentales las herramientas visuales y la actualización y estos planteos de escenarios así que también una herramienta con muchísimo potencial así que bueno si les parece ahora invito a que todos los oradores que me corrijan acá desde producción si no es así que enciendan sus cámaras vamos a pasar a las preguntas ¿sí? a ver vamos a comenzar vamos a empezar por orden de presentación Laura no me está permitiendo activar mi video a mí tampoco será perdón capaz que yo hice un lío con la activación de cámaras pero me parece que está bueno que ahora sí que estemos así perfecto listo bueno entonces vamos a empezar vamos a empezar por orden de presentación quiero agradecerle mucho a las personas que nos están viendo por YouTube porque han enviado un buen número de preguntas algunas de las cuales también quiero aclarar que en los próximos encuentros se va a hacer foco sobre determinados temas como por ejemplo el tema de la confidencialidad de la protección de datos así que quizás eso lo vamos a dejar reservado para la próxima actividad pero voy a empezar por el proyecto de Pinoquieto y Verdun una pregunta es ¿cuál es la cobertura de trazabilidad y proximidad entiendo que del software que estaban desarrollando son varias preguntas y se afecta a múltiples empresas proveedoras de servicios y si no depende de las características del equipo monitorear son tres preguntas pueden tomarlo como gusten para responder bueno en primer lugar por ahí para tratar de aclarar en general la idea que estos datos los junta y los recolecta el propio dispositivo a través de los recursos que tiene por lo tanto no hay una dependencia de terceros como puede ser un operador sino que son datos que puede juntar de manera totalmente autónoma el teléfono incluso conservarlos lo digo porque también puede ser una decisión del usuario que compartir y que no compartir por lo tanto el nivel de cobertura en principio no vemos una limitación parte de las tecnologías que se utilizan como puede ser tanto por ahí lo puede explicar Luis digo lo que es movilidad utiliza muchas veces sistemas de GPS que tiene una cobertura global y para lo que son detección de proximidad se utilizan tecnologías de corto alcance como pueden ser bluetooth por ejemplo si hay una dependencia de que el usuario pueda activar estas tecnologías y las permita utilizar dentro de su teléfono por lo tanto hay una decisión yo diría más que nada del usuario hay una cuestión de dispositivos quizás a veces el sistema operativo tiene algunas limitantes más finas ya para entrar en detalle respecto por ejemplo a las antenas sería una forma de geocodificación utilizar la antena pero ya sería en parcelas mucho más grandes no en coordenadas o como para ver la parte de movilidad muy bien bueno muchas gracias vamos a a pasar con el el proyecto que sería a continuación que es de los tengo por apellido perdonen Sassetti y Spesotti y la pregunta de Ana Cortada es respecto del rastreo en estos últimos días de pandemia se tienen datos de los voluntarios imagino bueno de los voluntarios que bueno sí de los voluntarios se observa el mismo comportamiento que antes creo que esa pregunta era para el proyecto anterior puede ser bueno que entonces ya que la leí si quieren responderla sí bueno por ahí ayuda para en nuestro caso bueno nosotros estamos tratando de desarrollar una tecnología por lo tanto no es que estamos juntando información en el caso nuestro estamos haciendo experimentos los cuales son controlados se están haciendo para determinar por lo tanto no estamos accediendo información esto no es una una aplicación esto es para lo que es la proximidad el caso del bueno de Tandil ellos ya están con algún tipo de desarrollo que está bueno desplegado en municipios nosotros logramos logramos poner una aplicación para uso voluntario era simplemente y por ahí otra de las preguntas que hacían cómo lograr la adopción bueno es que centrarse al revés no preguntarle cómo me dan los datos sino cómo hago yo para que ellos utilicen y por lo menos lo tengan en el celular lo que decía Jorge de mantener la privacidad no por ahí que lo compartan pero cómo hago para que estén cómo hago para tener esa parte de ahí nosotros lo que vimos sí vimos por ahí una caída en el movimiento cuando apareció el primer caso positivo en el caso de la ciudad de Yacucho que es donde tenemos ya esa parte de ahí y después cómo que se mantiene un poco la parte de la movilidad no hay una movilidad muy grande por la parte la idea nuestra es siempre mantener por ahí lugares chicos y poder ir escalando y llevando desde otro nivel que era parte cómo lograr la adopción o por qué logro por ahí se apunta mucho a cómo hago para que me den los datos y no qué le estoy dando yo al usuario y qué servicios le puedo brindar qué cosas puedo llevar la parte de cómo lo ayudo por ejemplo eso comenzaba de cuánto caminan o cuánto no una persona entonces por ahí ayudarlo incluso está con ese estilo de cosas ya que tenemos los sensores ver cuánto está caminando por día caminó o no ese estilo de cosas interdisciplinarias que por ahí combinan y ayudan no solo a la adopción sino también a una mejoría Muy bien bueno gracias ahora sí Ingrid una pregunta dirigida a vos la pregunta dice ¿por qué no utilizan el software de seguimiento epidemiológico de la OMS? Sí nosotros antes de hacer desarrollos e implementaciones lo que hacemos es un estudio de cuestiones que ya están implementadas o ya se están trabajando nosotros revisamos GoData que es el de la OMS está muy bueno el software el problema que tiene no sería un problema pero nosotros buscamos integrar datos e información GoData está hecho solamente para el seguimiento de pacientes para diferentes epidemias pero solo para epidemias nosotros el sistema que estamos usando permite integrar e interoperar con otros sistemas como en este caso que es CISA permite tener el registro de lo que es la historia clínica digital y a su vez la dispensa de medicamentos estamos trabajando en receta digital y todo quedaría integrado en el mismo sistema y nos permitiría compartir esa información con otros sistemas de información Perfecto es un tema más de soberanía también y entonces de funcionalidades que necesitan Bien y hay otra pregunta que dice el sistema de información se encuentra implementado en algún municipio oficialmente y cómo se accede al mismo Sí nosotros tenemos en Diamante que es donde yo trabajo en el municipio de Diamante tenemos el sistema implementado están en otras instituciones dentro de la provincia también nosotros tenemos un mail institucional que es de la cátedra de salud pública que es de la universidad que es saludpublica arroba ingeniería punto uner punto ed punto ar si les interesa pueden mandar un mail ahí y nos contactamos el software libre y hay un repositorio también en GitLab que pueden descargar los módulos y los desarrollos que hemos hecho muy bien bueno muchas gracias ahora vamos a hacer una pregunta a Enzo Carla de María Inés Lund pregunta ¿cómo toman los datos de Twitter de las noticias etcétera? Twitter mismo tiene lo que se llama un app que es una aplicación para que los programadores actúen y bueno entonces uno puede con ciertos criterios de búsqueda obtener los tweets que cumplan ciertos requisitos por ejemplo que se tratan de sobre coronavirus o que tengan links de noticias de distintos medios y demás hay algunas limitaciones que tiene por supuesto uno puede hacerlo de forma completamente masiva algo que ya que fue preguntado antes y me parece muy bueno aclararlo es que hay 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 salvaguardas de desplacidad por ejemplo uno puede obtener la ubicación automáticamente a menos que consienta el usuario a darla por ejemplo uno no tiene datos que automáticamente permita romper el anónimo usuario de la cuenta eso no existe y después dentro de cierto intervalo de tiempo entonces uno tiene acceso a tweets que cumplen ciertas características ahora digamos gracias al financiamiento de recibo de proyectos podemos incluso expandir eso más y empezar por ejemplo a explorar qué es lo que pasó desde el comienzo de la cuarentena y hacer un trazado más cronológico de exactitud bien bien y acá hay otra pregunta que me parece interesante porque dicen los algoritmos de identificación de patrones permiten también identificar diferentes regionalismos me imagino las expresiones de la gente ¿no? y los emojis seguramente seguramente podés inferir geolocalización ¿no? con primero con el idioma de luego ¿no? ni hablar eso directamente funciona dentro de lo que es la variación dentro de un país seguramente puedas hacer ese trabajo ojalá no lo había pensado me parece un comentario ingenioso digamos creo que habría que hacer un trabajo previo ¿no? de bueno de entender cuáles son esos 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 idiosincrasias en particular que uno está buscando pero a priori no es imposible y se puede hacer y sea útil buenísimo sí la verdad es una pregunta y creo que de haber comprendido lo que comentaban es que ustedes le dicen a Twitter qué información necesitan y en función de eso Twitter les les brinda un reporte una cosa así claro es un servicio que Twitter digamos brinda con múltiples motivos uno es el tipo de trabajo que estamos diciendo bien muy bien gracias continuamos con el proyecto sí ahí está con el proyecto de Carlos y Silvina Noel González pregunta ¿el modelo se va adaptando según los datos que se van generando todos los días? sí 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 así es tenemos que estar continuamente actualizados respecto de sobre todo nosotros como les decía seguimos mucho la cantidad de camas ocupadas por COVID en UTI y bueno y fallecimientos porque bueno esto de los contagios casos reportados por ahí carecen de fiabilidad entonces sobre todo camas de UTI y fallecimientos muy bien Silvina sí como dijo Carlos es diario y a veces cuesta conseguirlo pero vamos haciendo la búsqueda diaria y cómo articulan ahí las bases de información ¿no? Carlos un poco personales o sea lo vamos tomando con referentes personales porque como te decía el por allí los que manejan el CISA saben que la información va con un retraso en la carga de datos por lo cual esa información a nosotros no nos es digamos no nos sirve para tenerla así diaria entonces por allí buscando algún referente de las distintas de los distintos lugares y demás y bueno nuestra universidad nuestra facultad de ingeniería está muy metida en la sociedad por suerte y tenemos colegas alumnos y demás en todas las UTIS de Paraná así que semanalmente o a veces más seguido dependiendo de la necesidad se hace toda una recorrida sobre referentes puntuales en cada una de las UTIS para terminar de corroborar los datos que tenemos ¿no? de otra forma no sería factible seguirlo diariamente bueno de ahí la importancia de los sistemas ¿no? de cómo ir articulando toda esa información que la tienen las personas en alguna base compartida es un gran desafío para todo el Estado ¿no? bueno gracias vamos a ir con el proyecto de Rodrigo Rodrigo una pregunta que hace Norberto Escarlato para vos es ¿cuántas muertes habrían habido en la situación de intervención de ningún tipo? bueno ahí lo que hay que hacer es aplicar directamente a toda la población el índice de fatalidad conocido que es el del 0,3% promedio internacional y eso hubiera dado centenas de miles no tiene mucho sentido en términos de orden de magnitud ¿no? centenas de miles entonces en la gráfica roja esa de la curva roja es lo que hubiera sido una evolución natural si nadie hubiese tomado ninguna medida ni nadie hubiera tomado ningún cambio de actitud ni el gobierno ni las personas lo cual es claramente un ejercicio hipotético ¿no? eso no sucede ¿no? ¿no puede repetir el número? porque justo ahí hubo un problemita de conectividad y se escuchó totalmente distorsionado el número que todos estábamos esperando eso y no lo podemos en el orden de centenas de miles entre 100 y 200 mil ahí se puede se pueden aplicar distintos factores que se pueden tomar de distintos ejemplos en otros casos conocidos del mundo entonces son extrapolaciones que conviene no dar una cifra precisa porque es inútil pero lo que sí es útil es hablar del orden de magnitud ¿no? que es lo que se previó perfecto bueno acá están también pidiendo el enlace a los dashboards que mostraste que me imagino que bueno después en todo caso están en los slides están en los slides si pueden escribir en el chat acá pero no no lo va a ver la gente bueno igualmente como esto queda grabado en el canal de la agencia lo van a poder revisar repetir todas las veces que lo quieran escuchar poner pausa copiar y demás así que quédense tranquilos que va a estar disponible y después una última pregunta que dice ¿es estimativa la curva de pico natural? si es estimativa la curva de pico natural bueno es una curva producida por una simulación que obedece a un modelo entonces siempre es una simplificación de la realidad y depende de la precisión del modelo estos modelos son modelos que son conocidos muy conocidos en epidemiología yo quiero aclarar que gran parte de las cosas que hacemos no son ciencia de punta son ciencia aplicada es más bien ingeniería barra ciencia aplicada es aplicar cosas que se conocen por décadas en la disciplina de la epidemiología cuantitativa aplicarlas con un foco muy muy concentrado en nuestra realidad en nuestro país entonces si esos modelos están bien aproximados entonces hay un buen nivel de confianza de que va a estar dentro del orden de magnitud el resultado matemático computacional que está ofreciendo el modelo bien y la última que esta te la pregunto yo porque es también muchas veces algo que tanto desde el sistema de salud desde quienes diseñamos las políticas públicas y desde la propia gente preguntan por este aislamiento famoso selectivo e intermitente que tiene que ver con quizás lo que se vio en principio que se pudo aplicar en las sociedades orientales como lo ves a nivel occidental y en particular con nuestra propia idiosincrasia bueno si esto este esquema le llamamos le pusimos un nombre para que sea pegadizo digamos una lección aprendida de que nos llamen un montón de periodistas a gente con la cual jamás hemos tenido contacto con la prensa y de repente tener que responder tantas veces bueno una de las lecciones aprendidas que si no generas un eslogan nadie entiende nada entonces le pusimos ASPI aislamiento selectivo planificado e intermitente que bueno y como dijo un colega donde está la O de obligatorio ¿no? de la ASPO bueno sin la O no funciona nada o sea se supone que el plan se cumple ¿no? hecha esa salvedad la selectividad es por porque no hace falta como se como se asume a veces no se sabe bien por qué que todo el país tiene que entrar en una fase de supresión o de cierre al unísono como fue la ASPO original esto puede ser selectivo por por locación y por sector socioeconómico ¿sí? como mencionábamos antes cada municipio cada ciudad tiene su dinámica propia el PBI que mueve la ciudad se ubica en distintas actividades y esas actividades tienen distinta distinto impacto en la cadena de contagio entonces la selectividad es por lugar y por sector económico después la intermitencia yo creo que sí que es aplicable como se ha hecho en otros lugares porque genera algo junto con la planificación genera un cambio de ecuación el cambio de la ecuación es que pasamos de una situación en la cual hay un tipo de anomia social porque no se sabe qué va a pasar no se sabe cuál va a ser la próxima medida no se sabe cuál va a ser la próxima flexibilización cuánto va a durar etcétera entonces eso genera múltiples impactos en las conductas sociales yo no soy un experto en esto pero trabajamos con sociólogos por ejemplo Daniel Feierstein de UNTREF y otros que y otras que que avalan un poco este tipo de ideas y lo cambiamos por la planificación la planificación es tener un calendario es que la gente sepa cuándo se va a abrir cuándo se va a cerrar cuáles actividades se van a impactar cuáles no y eso cambia la ecuación porque genera una posibilidad de compromiso en vez de Estado versus la sociedad que quiere salir y el Estado que quiere cerrar es como un objetivo conjunto entonces sí creo que en nuestra sociedad es posible aplicar eso con el sustento de que uno claramente lo primero que se pregunta es pero si hago eso va a funcionar o cambiando la pregunta ¿habría alguna posibilidad razonable de que eso funcione? y ahí es donde entran en juego las herramientas para las cuales nosotros somos especialistas efectivamente ciertos modelos que han podido reproducir la evolución de la enfermedad hasta ahora y ha podido ajustar a la evolución muestra casos en los que si se hace de tal o cual manera entonces sí es posible hacer eso y ahí es donde viene el digamos el sustento matemático computacional que requiere de infinidad de otras disciplinas para la aplicación política de eso que se escapa un modelo totalmente así que con todo esto quiero decir que sí que creo que es posible bueno Rodrigo clarísimo muchísimas gracias a vos gracias a todos y a todas quienes hoy construyeron este panel este espacio de discusión de presentación de iniciativas y para ir dando cierre quiero invitar a todos y a todas a que se sigan sumando a los próximos encuentros que quedan que son todos los jueves del mes de octubre a las 16 horas estamos previendo más o menos esta duración de una hora y media dos horas en realidad que el próximo por lo que me comentan por acá va a ser sobre la capacidad bueno obviamente del estado para el tratamiento de datos personales que es un tema muy controversial ¿no? para ver cómo se maneja cuál es el límite entre la privacidad y lo que es requerido para garantizar un buen servicio de salud así que va a ser una mesa hiper interesante tanto como esta acá me dicen no el próximo eso de los privados bueno se van a tratar muchos temas muy interesantes siempre están más que invitados agradecemos muchísimo la atención que nos siguieron hasta este momento y bueno como siempre y para cerrar en relación a hoy que fue a través del canal de agencia los próximos encuentros serán en el canal de MinSid pero tuvimos este capítulo especial por las políticas que pudimos llevar adelante este programa ITCOVID que ha traído buenos resultados hoy presentamos específicamente los que están trabajando en inteligencia artificial y ciencia de datos pero tenemos como habrán visto sistemas de detección equipamientos médicos que ayudan a sostener a las personas que están con la enfermedad y en un cuadro grave tratamientos como el surequino bueno hay un buen número de desarrollos que nacieron en el seno de nuestro sistema de ciencia y tecnología que está compuesto por las instituciones públicas las universidades centros de investigación que por ejemplo por supuesto las empresas también son un eslabón esencial para llevar esto en volúmenes suficientes y bueno desde un estado presente un estado que articula un estado que invierte y un estado que está atento a las oportunidades para que su población tenga una vida bueno lo más digna posible en esta pandemia que nos ha golpeado tanto así que bueno nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas y las esperamos en las próximas ediciones hasta pronto gracias 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 a todos gracias chao